Bombardeo ruso en una clínica de la ciudad ucraniana de Dnipro. El jefe de la administración militar de la región indicó que al menos dos personas murieron y una veintena resultaron heridas. Tras una noche de ataques aéreos rusos en otros puntos del país, el mando militar ucraniano dio parte de más de medio centenar de bombardeos en las últimas 24 horas. Uno de ellos dañó una represa en la zona de Donetsk en el este del país, lo que según las autoridades hace correr un elevado riesgo de inundación en poblaciones vecinas. Moscú reportó por su lado bombardeos ucranianos en la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania, por quinta jornada consecutiva. Según el gobernador de la región, hubo decenas de disparos de artillería en las últimas 24 horas que causaron daños materiales pero no víctimas. Los ataques cruzados se producen cuando Ucrania dice estar preparando desde hace meses una contraofensiva frente a las fuerzas rusas que ocupan el sur y el este del país, tras recibir múltiples entregas de armas occidentales.